Desperta, dispara, un gringo en tu casa Desperta, dispara, un gringo en tu casa Gringos en Nicaragua, gringos a mogollón La comadre Sebastiana, os ronda alrededor Y tu hermano que estás ahí privando, contando batallitas en el bar No me seas gachupino, gachupino huevón Que en tu tierra te llaman la revolución Desperta, dispara, un gringo en tu casa Desperta, dispara, un gringo en tu casa Nicaragua 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 Sigo, sigo Sigo, sigo Para, un gringo en tu casa Ahora hermano Cachupino huevón Eres un hijo de la chingada No te quieres dar cuenta eh De que Nicaragua es ¡Saguinista!